Hola, mi nombre es Carlos, aquí en el Zyans Ford Corners. Tengo aquí un 2012 Ford Focus SE Hatchback, bajo miles de 78,000 millas, motor 2.0. Tiene SYNC, este compacto de disco, es front wheel drive, tiene cruise control, power lock, power windows. Si necesitas más información en este vehículo puedes visitar nuestra página en zyansfordcorners.com o puedes llamarme aquí al 888-819-7718 o puedes visitarme aquí en la agencia, vota por Carlos, el stock number es UC2857, gracias. ¡Gracias!